Suscribite a nuestro canal clickeando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. La inteligencia artificial parece ser el tema crucial de los últimos días, así que vamos a realizar un programa especial junto a Nicolás Martínez Laje, tratando algunas noticias bastante sugestivas al respecto del avance de esta tecnología tan controversial. Bienvenido, Nico. Muchas gracias, Nico. Y efectivamente, como lo vienen pidiendo en los comentarios, que hagamos algún análisis de la situación de esta tecnología disruptiva que ha aparecido. Así que acá estamos para traer un poco de información al respecto. Acá tenemos para arrancar, para poner en contexto, el propio Bill Gates, que es uno de los inversores a través de Microsoft en el desarrollo de estos chats de diálogo computacionales, digamos, dice La era de la inteligencia artificial ha comenzado. Claramente tiene razón, ¿no? Con ChatGTP siendo el sitio web con mayor usuarios que se han registrado en menor cantidad de tiempo en la historia, ¿no? Pero bueno, cuando siempre aparece una tecnología nueva, y vos como conocedor de la historia, en particular de los economistas liberales y demás, cuando aparece una tecnología disruptiva, empiezan a aparecer muchos miedos, muchos planteos, ¿no? Sobre el futuro del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a proliferar artículos de este estilo, ¿no? Preguntan a ChatGTP cómo esclavizaría a la humanidad, y la inteligencia artificial ofrece una preocupante respuesta. Más allá de lo que puede decir, yo en lo personal, he hecho, lo conté en uno de los noticieros que hacemos, soy un ávido, ¿no? Usuario de tecnología y demás, e inclusive si se viera mi pantalla en forma completa, tengo escenas de plugins conectados al navegador, y la verdad, inclusive, a esto no lo sabe nadie, estoy participando en un programa de testers, beta testers, una aplicación que usa inteligencia artificial para ordenar artículos, resúmenes, etcétera, etcétera. Pero bueno, para redondear, empiezan a proliferar esos miedos, esas dudas, ¿no? Y aparecen notas como estas, donde claro, le preguntan al sistema cómo esclavizaría a ser agente, y da una respuesta increíblemente bastante coherente, ¿no? Que inclusive, cuando leí la nota, me di cuenta, ¿no? Cualquier analista militar diría, bueno, claro, es lo primero, tenés que cortar todas las ramas de suministro, las comunicaciones, manejar la propaganda, ¿no? Manipular la información, tecnología de vigilancia, el control, lo que decía antes, control de todos los... La energía eléctrica, el suministro de agua potable, la comida, la producción de medicamentos, el plan de Bill Gates. Exactamente. Por eso le teme Bill Gates, me parece, teme que pueda tener competencia. Claro, claro, lo que pasa es que, claro, cualquier análisis militar que se pueda hacer sobre cualquier operación empieza ahí, ¿no? El cortar el suministro, como a los asedios antiguos, ¿no? Que se hacía, ¿para qué? Para cortar el suministro. Después cortar las comunicaciones, o sea, no es nada nuevo, digamos. Por eso también, ojo, muy bien lo que acotaste, porque en la situación de 2020 también vimos esto, el control de los suministros, el control de la energía, etcétera, etcétera. Bueno, en algún lado lo he definido, es un ataque, ¿no? Todavía ejecutado por seres humanos. Claro, todavía. Igual, yo puedo comprender el miedo que tiene que ver con el factor de imprevisibilidad de que lo maneja en inteligencia artificial, tal vez. El miedo de personas que no son como Bill Gates, ¿no? Que creo que sus inquietudes deben correr porque un cambio tecnológico que él no lidera desplace su hegemonía o su poder, ¿no? Ahora, lo que vos decías de esta cuestión de que se repite en la historia, el movimiento ludita, durante el siglo XIX, se dedicaba a incendiar máquinas. Era una especie de sindicalistas revolucionarios que decían, bueno, las máquinas destruyen nuestros puestos de trabajo, entonces nosotros destruimos a las máquinas. Bastiat le hizo una gran refutación en aquella época al economista liberal Claude Frédéric Bastiat, muy recomendado, que era, bueno, a ver, la tecnología destruye ciertos empleos porque crea otro, incrementa la productividad empresarial, con lo cual termina incrementando la riqueza social y surgen nuevos trabajos, además. O sea, sí, claro, cuando apareció el automóvil, justamente a finales del siglo XIX, en la Belle Epoque, destruyó, entre comillas, el trabajo de los cocheros de caballo, pero al mismo tiempo generó más trabajos, muchos más trabajos fabriles, trabajos relacionados a la industria del acero, del petróleo, de la construcción de caminos, largo, etc. Y en suma, porque era útil para la humanidad, porque si no hubiera sido útil para la humanidad, no hubiera prevalecido ese invento. De todas formas, también es verdad, y es un hecho objetivo, que esta nueva revolución, esta cuarta revolución industrial, camino a la quinta, tal vez, con la inteligencia artificial, se produce en un contexto que dificulta mucho que surjan emprendimientos, que es lo que realmente tracciona el trabajo. O sea, ahora los estados son mucho más poderosos, son mucho más grandes, las regulaciones son mucho mayores, los impuestos son mucho más altos, pero no hay que equivocar el diagnóstico, no es el progreso tecnológico lo que destruye empleo, es la suma del progreso tecnológico concentrado en pocas manos, a través de la mafia de las patentes, por ejemplo, y todo el estado hipertrófico que explota y usurpa y saquea y impide que surjan nuevas empresas, beneficiando actores consolidados como Gates, Musk, Bezos y tantos otros. Entonces, es un problema de un sistema distorsionado por la intervención estatal, eso es lo que genera que haya cada vez menos trabajo. La raíz de la cuestión es esa, no es un problema del mercado, del capitalismo o de la ciencia, es un problema del estado interviniendo en la economía y en la tecnología. Efectivamente, mirá, y como vos decías, para reforzar y mostrar que es lo que está ocurriendo, acá tenés un informe de Goldman Sachs, donde predice que el 25% de los puestos de trabajo en Estados Unidos y Europa podrían automatizarse mediante sistemas como ChatGPT, lo que afectaría a 300 millones de trabajadores. Pero también, lo que no te están diciendo, que están surgiendo nuevos empleos. Por ejemplo, se puede, ingenieros de prompts, que es un prompt para quien no está familiarizado. Son las instrucciones que le carga el operador a la inteligencia artificial para que le devuelva el resultado. Entonces, se están creando hasta nuevas carreras. Ingeniería de prompts, cómo lograr la mayor efectividad, el mayor rendimiento de la inteligencia artificial. Y hoy por hoy, se puede buscar la información, el ingeniero de prompt está siendo contratado por 300 mil dólares al año. O sea, es un empleo que está bastante bien remunerado, es un empleo que directamente hace un año no existía, hace meses no existía. Y bueno, ese es el proceso también. Otra manera en la cual se complica terriblemente el mercado del empleo y se obliga a que, o sea, se convierte a la gente de manera forzada, en sobrante, y ahí aparecen las soluciones maltusianas de reducción poblacional, es que tenés un sistema educativo decadente, diseñado para las necesidades cuartelarias de otros tiempos, para fabricar soldados y obreros, como diría Foucault, de un mundo que ya no existe. Y ahora además le incorporaste a esos 13 años de reclusión que pasa el chico promedio en una escuela, entre la primaria y la secundaria del jardín de infantes, le incorporaste todo el adoctrinamiento progresista, el adoctrinamiento de género, desde siempre la adoración del Estado, un montón de conceptos politizados, ideológicos, absurdos, cuando en ese momento de absorción y de creatividad le deberías estar enseñando cómo defenderse en este mundo, cómo conseguir trabajo en este mundo, habilidades del tipo de programación o de acuerdo también a sus afinidades, porque no todos van a ser programadores, pero que tengan que ver con la época en la que estamos viviendo, y no, sin embargo se sigue secuestrando a la gente con todo lo que eso implica en su juventud, y cuando la soltás al mundo no tiene la más remota idea de qué hacer. Absolutamente. Mirá, hace varios, cuando empezamos a hablar de este tema, que levantó tanto interés, hace varios programas, mencionábamos que es cierto, es cierto que va a causar una transformación muy grande, lo que acabamos de decir, hay empleos que van a quedar obsoletos, hay empleos que van a surgir, por el otro lado, también hablamos, e inclusive lo mostramos en vivo, el uso de la inteligencia artificial que está lejos, lejos de ser ideal, y encima con una carga de un sesgo ideológico bastante importante. Pero ahora se ha presentado el público GPT-4, el modelo más avanzado del lenguaje, una diferencia abismal con el GPT-3, que era el que estaba liberado el público. Ahora este modelo avanzado GPT-4, como acá levanta Blacklisted News, exhibe comportamientos y capacidades emergentes cuyas fuentes y mecanismos son en este momento difíciles de discernir con precisión. Esto está levantado de un artículo de Microsoft Research, o sea, básicamente, al no poder discernir con precisión esos límites, mecanismos, etc., como dice ahí, no saben exactamente las capacidades que tiene, lo que puede desarrollar y demás. Vos fijate, la nueva, este GPT-4, inclusive sumado al acceso a Internet que empieza a obtener, ya no es la base limitada, sino que puede empezar a ver fuentes externas, conectarse a la red. Bueno, pero acá tenés un mecanismo que, como dice ahí, puede escribir su propio código y correrlo por sí mismo. Entonces, realmente, la capacidad puede ser prácticamente ilimitada para las cosas que puede hacer. Entonces, bueno, empezamos a hablar, ahí sí, de situaciones de que hay que tener cuidado, ¿no? Y como venimos, por ejemplo, recuerdo que hace unos cuantos meses habíamos hablado de Eric Smith, ¿no? El ex-CEO de Google, que mostramos un video donde decía, bueno, la inteligencia artificial puede tomar decisiones que un militar no puede porque no tiene objeciones de conciencia, objeciones morales, y esto que lo otro. Entonces, que ponía el ejemplo del ajedrez y demás que había inventado jugadas porque no tenía las limitaciones de riesgo o consideraciones morales que pueda tener un ser humano. Ahora, Eric Smith vuelve a aparecer que, entre paréntesis, Eric Smith de la Comisión Trilateral, ¿no? Ya... que esa entrevista que le daba a Niall Ferguson, historiador de la Casa Rothschild y miembro de Vic Tech como Wallah en Argentina, porque fue profesor de Barbieri, el dueño, y de Alex Soros, el capitalista, el hijo de Georgie. Bueno, en esa entrevista estaba hablando del libro que escribió con Henry Kissinger, ¿te acordás? Sí. Cofundador de la Trilateral sobre inteligencia artificial y decía podría matar a 2.500 personas por razones que un ser humano no podría comprender. O sea, podría tomar decisiones debido a muerte sobre civiles inocentes con criterios utilitarios que supuestamente no podríamos entender nosotros el común de los mortales. Bueno, ahora vuelve a reaparecer Smith diciendo lo mismo, ¿no? Declarando en el Congreso la toma de decisiones de la inteligencia artificial da, o puede ocurrir a milisegundos, una velocidad increíble, da una ventaja táctica, frente a un adversario, ante un potencial conflicto y demás. Entonces, vuelve a aparecer pidiendo financiamiento, pidiendo regulaciones, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, el tipo de regulaciones que quieren, pero la narrativa vuelve a ser exactamente esa, la misma, ¿no? Tenemos, fíjate, relacionado, ¿no? The Intercept, medio norteamericano, las fuerzas especiales de Estados Unidos quieren usar deepfakes, ¿no? Es decir, imágenes imágenes creadas por inteligencia artificial donde se altera el rostro de una persona, capaz que la gente que lo está viendo no está al tanto, pero estos sistemas de inteligencia artificial, que son aplicaciones que en la mayoría son de uso gratuito, o pruebas limitadas en el tiempo, además, te permite prácticamente todo, podemos hacer un video cambiando la cara nuestra, poner la cara, no sé, de Klaus Schwab y demás, haciendo el video, podemos reemplazar las voces, podemos hacer absolutamente todo. Entonces, que ya lo habíamos mostrado, DARPA y el presupuesto que tenían para el próximo año, para este año 23, donde planteaban la necesidad de utilizar inteligencia artificial con fines militares, y acá tenemos, de vuelta con lo mismo, las fuerzas especiales quieren usar deepfakes para operaciones psicológicas, dice, para falsificación, deepfakes, para desestabilizar sociedades democráticas, entonces, bueno, volvemos a un planteo que hemos hecho la primera vez que hablamos de esto, y qué pasa cuando no se pueda distinguir el contenido, de si es producido por un ser humano, quién está diciendo, el riesgo, el poder, más en una sociedad que gracias a un montón de, digamos, impulsos a determinadas ideas, tiende a borrar el concepto de inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? te aparece un... ya no existe la presunción de inocencia, la libertad de expresión está severamente castigada, con el paraguas del discurso de odio persiguen a todo tipo de personas, tengan realmente un discurso de odio o no, pueden ponerme a mí o a vos diciendo cualquier cosa y justificar mandarnos a Guantánamo, ese es uno de los grandes riesgos, pueden destruir una reputación. un delito de otro delito, incluso mostrando filmaciones modificadas de una cámara de seguridad y decir que vos estás robando la Mona Lisa en el Louvre. es que realmente las capacidades de esta tecnología son asombrosas e inclusive está en un contexto todavía originario, primario, ¿no? está recién arrancando, pero hay aplicaciones que pueden hacer cosas realmente sensacionales. No sé si te acordás que yo hice un video sobre la CBDC donde como mezclé imágenes de archivo de House of Cards y puse ahí como el presidente de Estados Unidos como hablando de esto y lo otro, en su momento en realidad lo quise hacer con la voz original del presidente actual y estas plataformas no me permitían hacer ese discurso con la voz del presidente Biden. Que además no lo querías hacer para engañar a nadie, lo querías hacer No, no, era más que evidente que era una ficción. Por supuesto, era como algo sugestivo, una escena del futuro en clave casi cinematográfica, ¿no? Exacto. Bueno, acá esta foto que hace tanto que alguno debe decir qué está mostrando, ¿no? El Papa con esa campera tan canchera y tan bonita. Bueno, de Valenciaga. Claro. La, bueno, esto justamente es una muestra, ¿no? Hace una semana, diez días, se viralizó como una cosa, memes, ¿no? De hacer imágenes generadas por inteligencia artificial del Papa Francisco en, la consigna era el Papa moderno. Entonces, estaba esto con esta campera super canchera, después había otro caminando por la calle, un estilo a lo Bad Bunny, ¿no? Como el video que... Mega documental recomendado, por cierto, hablando de operaciones psicológicas para destruir la mente de las personas, especialmente los jóvenes. Muy recomendado para quien no lo haya visto todavía ese documental sobre Bad Bunny. Claro. Entonces, ahí está, ¿no? estas fotos que, o sea, después cuando vos lo ves que es el meme, que esto, que lo otro, que se hace con la aplicación esta, Meet Journey, y demás, bueno, lo ves, pero cualquier desprevenido dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué hace el Papa dando vuelta? ¿Lukeado con anteojos de Bad Bunny o con una campera? ¿Qué es esto? Bueno, ahí está el asunto, ¿no? Digamos, la situación que se puede complicar respecto a la inteligencia artificial. Ahora, tenemos que, hace unos días, cientos de expertos mundiales piden detener pruebas de inteligencia artificial. Una carta firmada por académicos y ejecutivos como Elon Musk advirtiendo la necesidad de una pausa de seis meses porque su desarrollo descontrolado es un riesgo para la sociedad y la humanidad. Leamos un poco, Nico, a ver quiénes están, qué argumentan. Dicen, ¿no? Elon Musk y cientos de expertos mundiales firmaron un llamado a hacer una pausa de seis meses al advertir de grandes riesgos para la humanidad respecto a esta tecnología, ¿no? La petición publicada en el sitio Future of Life piden una moratoria hasta que se establezcan sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de inteligencia artificial, técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial e instituciones capaces de hacer frente a la dramática perturbación económica y política, especialmente para la democracia, que causará la inteligencia artificial. Ahora, le hace, queremos monopolizar la inteligencia artificial. Exactamente. Y además, lo acompaña Yuval Noah Harari, ¿no? Como no podía faltar. Tenemos, firmando a Musk, como dijimos antes, y Yuval Harari, de quien hicimos un video hablando de los humanos inútiles, de meterlos a todos en el metaverso y darles de comer la renta básica universal todos los meses y esto y lo otro. Y hay un gran paréntesis acá. Musk, Elon Musk, era uno de los primeros inversores en Open AI, ¿no? La empresa que liberó ChatGPT. Y Musk, ahora está desarrollando un sistema que va a competir con ChatGPT. Entonces, qué conveniente también para Musk, parame todo esto, parame el tren por seis meses, así me pongo un poco a tono con la competencia y bueno, después vemos. Pero el punto acá, el punto acá, Nico, está acá. Igual, para, para, volve atrás, por favor, Nico. Es realmente bizarro. Los últimos meses hemos visto cómo los laboratorios de IAA se han lanzado una carrera descontrolada para desarrollar y desplegar cerebros digitales cada vez más potentes que nadie, ni siquiera sus creadores pueden entender, predecir o controlar de manera fiable. ¿Debemos permitir a las máquinas inundar nuestros canales de información con propaganda y mentiras? Claro. ¿Debemos, debemos permitir que sus mentiras reemplacen a las nuestras? Debe leerse así. ¿Debemos automatizar todos los trabajos incluidos los gratificantes? ¿Debemos arriesgarnos por ejemplo los de filántropos? ¿Debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Literal. ¿Cómo vamos a perder nosotros, Musk, Gaines y Harari, el control de la civilización? Estas decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos. ¡Ah! ¡Qué bien! Ojalá hubieran pensado lo mismo en el año 2020. 2020, ¿no? Ojalá tuvieran esta noción más presente en su día a día porque lo que se dedican es sistemáticamente a tomar decisiones por las personas que no se los pidieron. Bueno, también está Wozniak, el socio de Steve Jobs en la fundación de Apple. Bueno, y unos cuantos más. Sí, mirá, a mí la verdad que, viste, a veces en los comentarios me ponen, se la pasan dando noticias depresivas, tristes, malas, que esto y lo otro. Pero no tenemos la culpa si damos la información y seguimos la información y después se cumple porque te lo anuncian que se van a cumplir. Entonces, la clave, como decía, está acá, 14 de febrero, día de San Valentín, 14 de febrero de 2023, ¿no? Y lo mostramos acá en el noticiero, en exclusiva porque nadie se había percatado de lo que había pasado. En la cumbre del gobierno mundial, el World Government Summit, ¿ok? en Medio Oriente, en Dubái, ¿qué decía Klaus Schwab en ese momento? Tenemos, el que domine esta tecnología, va a dominar el mundo. Y decía, no puede escapar de nuestra, nuestro control. Y bueno, ahí está lo que te escriben ahora. No se puede escapar de nuestro control. Entonces, hay que regularla y esto y esto y esto y lo otro y bla, 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 porque quieren controlar esta tecnología. Esta tecnología, perdón, que es clave, absolutamente clave para todo el modelo tecnocrático del que venimos hablando de 2020. Porque toda la automatización, los bienes y servicios de la compra, de la venta, de la vigilancia, todo se va a llevar a partir de acá. Hay un video, mirá, le recomiendo a la audiencia, hay un video que el otro día te lo compartí que se llama Después del Reset, Beyond the Reset. Es un video animado que está ahí en YouTube dando vueltas. Absolutamente recomendado porque pinta, imagina un futuro absolutamente distópico que va el chico con el libro de Klaus, es un horror, pero la clave es esta herramienta, esta herramienta que de vuelta, no como dijimos al principio, no ponernos en lugar, no, la tecnología puede ser usada para el progreso de verdad, para liberar al ser humano, para ayudarlo a progresar o puede ser utilizado para lo que quiere esta gente, esclavizarlo. Así es, Nico. Ahora, vos fijate, muy breve, la inteligencia artificial reconstruye antiguos textos babilónicos, los inicios de la literatura universal, las tablillas sumedias, que no se han descubierto todas, algunas están rotas y esto y lo otro, bueno, ahora la usan la inteligencia artificial que vemos que está programada, no es objetiva, está programada con una determinada cantidad de información, hemos hecho la prueba del sesgo, cada uno lo ha hecho inclusive en privado. Lo hablamos con vos, yo le cuento a la gente que, a ver, por ejemplo, vos le preguntás a la inteligencia artificial si existieron aspectos positivos en las dictaduras de derecha y te dicen que no y en las dictaduras de izquierda más asesinas te dicen que sí y al mismo tiempo te dice que no es subjetivo su criterio y el punto es, bueno, o no hay ningún aspecto positivo porque fueron dictaduras asesinas sin importar su ideología o si te vas a poner a jugar a la objetividad tendrías que encontrar aspectos positivos en las dos. Bueno, en fin, esa fue una prueba que hice yo, que le hice con Hitler, Stalin, Mao, que Stalin y Mao te daban logros y del otro no y después con Videla y Fidel Castro, con Fidel Castro te daban logros con el otro no si le discutías se ponía un poco más dialogante entre comillas y te aceptaba que sí, que eran terribles asesinos o los izquierdistas iguales que los otros. Pero bueno, más allá de eso, te inventa links. Esa es la cosa que más me sorprendió. Vos le preguntás de algo y de repente te da un dato súper interesante. Pero vos decís, dame fuentes de eso. Inventa libros que no existen, te da títulos y un escritor, el autor no es el autor de ese libro o el libro eventualmente no existe, o te da links enteros. A mí me daba links, por ejemplo, lanacion.com.ar barra 091403 Banco Santander se asocia con CETEP, la organización del izquierdista grabó. No existía el link y lo buscás en archiv.org y nunca existió. Decís, me mentiste, no existe ese link. Y te contestaba, lo siento mucho. O sea, por el momento no es nada confiable. Yo me tomaría entre pinzas la reconstrucción de los antiguos textos babilónicos. Es que, es que, como analizamos cuando empezamos a hablar de esto hace un tiempo y lo analizamos acá en el noticiero, que guarda, ¿no? Que van a venir por acá. Van a venir por acá y los deepfakes que no se puede distinguir, identificaciones digitales, Twitter, que antes decíamos Musk, empezando con pruebas pilotos de identificaciones digitales para terminar con el anonimato en la red, el sistema de pago y demás. Van por acá. Pero ahora, también dijimos, ¿y qué pasa, no? A mí me pasó lo que dijiste vos también. Te inventa citas, te inventa libros, links, y problemas matemáticos elementales no los puede resolver. En serio, problemas matemáticos elementales no los resuelve. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, ¿no? Yo uso esta metáfora o esta forma de explicarlo. Cuando nació Internet, bueno, la gente buscaba información a mano, que es todo lo otro, después vino el boom de los buscadores. Yahoo, en su momento, después Google lo absorbió, digamos. Acá la diferencia, o sea, vos buscas en Google, ¿no? Textos babilónicos y te tira toda la... Y tenés que hacer el trabajo tuyo. Tenés que entrar, buscar, cruzar datos, lo que sea. La inteligencia artificial lo que te propone es evitarte entrar a los links, porque te da ya lo que vos querés saber sin necesidad de ampliar la investigación. Entonces, qué complejo cuando tiene un sesgo, cuando no es objetivo, cuando no es neutro, digamos, y mirá si te reescribe la historia como les parece. Dice, no sé, los dioses babilónicos, Marduk, ¿no? Enki, Enlil, era la dinastía de Bill Gates. Qué sé yo, no sé, estoy tirando algo disparatado, pero puede ser, puede ser, porque si ales, no reconoces el problema, que no tiene objetividad, que no es neutro, que es algo sesgado, y bueno, no le podés dar la facultad de completar la historia, reescribir la historia o la información y lo que sea. Imagínate en los colegios y ya a los chicos les cuesta leer con una herramienta así, ya está, se acabó, ¿no? Antes habíamos hablado del aniversario del Rincón del Vago, ¿no? Entonces, imagínate la página de internet. Ya no es buscar el apunte en Wikipedia y esto y lo otro, ya es que la inteligencia artificial te enseña un curso de lo que sea. Es muy complejo, ¿no? Porque realmente es una herramienta de control muy, muy fuerte, muy fuerte. Se puede convertir en una herramienta de control muy fuerte. Vos fijate, acá estaba, antes decíamos de los firmantes de esta carta pidiendo la regulación, ¿no? Este es el texto que firmó Yuval Harari, que ya hemos mostrado acá las cosas que dice Yuval Harari, y no se puede creer. Sí, y Yuval Harari es un peligro tanto más grande que la inteligencia artificial, tomando en cuenta que lo toman en serio todos los personajillos de Davos. O sea, es un ser que cree que la libertad es una ficción absurda. Yo hasta he visto algunos liberales, entre comillas, elogiar a Harari. ¿Qué sé yo? No sé. La interpretación benevolente que le dan algunos Harari, que es falsa, es meridianamente falsa, si ves dónde se mueve, de qué vive, y qué tipo de discursos gratificantes da, es que él en realidad describe la realidad pero no está de acuerdo con ella, es mentira, es una mentira flagrante. Él no describe la realidad, él interactúa con la realidad y es un intelectual participante, entre comillas, concretamente de la elite tecnocrática. Ahora, sin entrar, sin ánimo de ser exhaustivo, sin entrar acá en el texto, pero fíjate acá lo que remarqué, ¿no? Dice, la democracia es una conversación, la conversación se basa en el lenguaje y cuando el lenguaje mismo es pirateado, la conversación se rompe y la democracia se vuelve insostenible. Si se llega a ese punto no habrá retorno, dicen, dice Shubal Harari y los demás firmantes. Ahora, hemos sido testigos cómo han tratado de manipular el lenguaje los últimos años en particular, ¿no? Con el tema del lenguaje con la E, la X y esto. Inclusive. Claro, lo trato de hacer YouTube friendly, pero justamente porque a través del lenguaje es como te controlan. Entonces, queda tan en evidencia porque estos sistemas de inteligencia artificial en definitiva van a saber eso, son sistemas de lenguaje. Recordemos, ahora se me viene a la mente, varias de las situaciones de 2020 pasaron principalmente porque adaptaron las definiciones de lo que eran. Otra vez el lenguaje, la manipulación del lenguaje. Es la vieja premisa argüeliana, o sea, si vos le destruís el significado de la palabra libertad y a la larga si extirpas la palabra libertad va a seguir existiendo el concepto porque es una realidad que querés describir, está con nosotros, pero el no poder expresarlo pierde muchísima potencia sin valor. Era una de las grandes cuestiones de por qué Winston Smith en el libro era irreverente ante la neolengua y la memoria también, su memoria personal, ¿te acordás? Se acordaba cuando el pan tenía aroma y sabor y el café y todo eso dejó de ser así y quieren borrarlo reescribiendo la historia permanentemente, bueno, y que van a retirar los diarios, el Ministerio de la Verdad va a retirar los diarios viejos de la hemeroteca y lo sustituye. Bueno, en fin, claro que sí. Además, una cosa que empecé a tratar con lo de Bad Bunny y ya había tratado con lo de Netflix, otra vez video recomendado, vale la pena, por más que el personaje les parezca nefasto, si vos reducís el universo de palabras que utiliza una persona, estás reduciendo su mundo y estás reduciendo su libertad, o sea, y si además vas a intervenir, vos intervenís en su entretenimiento, intervenís en su escaso conocimiento del mundo, y vas dominando todos esos francos, es muy difícil que una persona descubra por epifanía que existe otra cosa la que te muestra desde que nacés en Netflix y ahora ChatGPT que viene a suplantar a Google, porque Google, mal que mal, Google ya lo vimos, ¿te acordás cuando la gente de Naciones Unidas decía somos los dueños de la ciencia? Porque logramos que Google ponga nuestros artículos en la primera jerarquía sobre cambio climático, cuestiones sanitarias. Pero bueno, mal que mal, por Google podés llegar todavía a una multitud infinita de resultados y a distintos puntos de vista, aunque algunos te cuesten más que otros, sobre todo tipo de cosas. Esto no, esto es una respuesta única que te procesa la inteligencia artificial. Igual es interesante ver cómo el factor del caos es lo que les molesta tanto, ¿no? El factor de no poder someterla por completo todavía. Cuando te piden seis meses que hay sin más de tener las invitaciones, las investigaciones en inteligencia artificial y básicamente prohibirla a la gente que experimente con ella, es porque están tratando de ver cómo la monopolizan, cómo la direccionan en la forma que ellos quieren, cómo dominan ellos la producción de mentiras y no se descontrola y no se sale de sus manos. Lo que no quieren realmente es que se democratice la producción de mentiras a través de la inteligencia artificial. Quieren ser los monopolistas la mentira como lo han sido tanto tiempo. Y ni una cosa ni la otra están bien. Ni la democratización de la mentira ni la concentración de la mentira que es todavía peor. Pero las dos cosas están mal. O sea, no debería mentir la inteligencia artificial de base. Es que vos fíjate, viste que antes conté que yo estaba participando de un programa de beta testers de una aplicación de inteligencia artificial que son unos chicos a los que no conocí jamás, que están ahí en Estados Unidos, que me bajé la extensión de ellos de Chrome, me pareció que estaba buena y tenía algunos errores, me contacté y les gustó lo que les pareció razonable lo que les comenté. Volvieron y me agregaron al programa y me mandan para que pruebe y esto que lo otro. Ahora, yo me imagino que cuando pongan todas las regulaciones y todas las normas y esto que lo otro, todas esas startups, todos esos innovadores, toda esa gente que está con ideas, no van a estar porque los requisitos seguramente regulatorios los van a sacar completamente del mercado y van a terminar concentrados en OpenAI, la dueña de chat GPT, probablemente la empresa de Musk y lo que haga Google y demás al respecto. Vos fijate, pensaba ponerlo un poco más al final del video de esto, pero acá tenés, para que no nos engañemos, quiénes son esta gente, estos actores y eso justamente es interés de concentrar y cerrar el campo. WorldCoin, que es una empresa del fundador de OpenAI, desarrolla tecnología de reconocimiento de iris para identificación biométrica y identificación digital a gran escala. son parte de la agenda esta que venimos denunciando hace tanto tiempo, son parte de esta agenda tecnocrática. Ahora, antes hablamos de Harari, hay todo un punto que no hay que dejar de lado, que es el transhumanismo. Es una parte muy importante para la élite y demás. Y como también aquel video que hicimos de Harari hablábamos de la nueva religión, de esta idea del metaverso y demás, bueno, con el florecimiento de estas tecnologías empiezan a aparecer increíblemente, qué rápido que pasan las cosas, empiezan a aparecer movimientos religiosos, vinculando, como si tuvieran aspectos trascendentales inclusive de la propia experiencia del ser humano, vos fíjate lo que dicen acá, que las inteligencias artificiales pueden escribir mejores sermones que la mayoría de los predicadores, darán mejores estudios bíblicos que la mayoría de los maestros crearán música y artes visuales increíbles para usar en servicios y comunicaciones que los grupos religiosos en apuros no pueden pagar. ¿Qué sé yo? No sé, nuevas religiones directamente. Ahora, no es la vuelta a la idolatría de objetos inanimados, la base de las religiones es el culto al sol, después empezaste a humanizar a los dioses, ¿no? Como la mitología egipcia, griega, bueno, más recientemente la cristiana, la judía, la musulmana. Sí, bueno, por eso no lo digas muy fuerte que nos metemos en un problema es así, presten atención al culto solar y van a entender muchísimo, ¿no? Al que quiera, ¿no? Al que quiera salir un poco de la oscuridad, ¿no? Y bañarse con algo justamente. Pero bueno, para apoyar lo que estábamos diciendo, acá tenés a Ray Kurzweil, ¿no? Leyenda absoluta de la tecnología computacional y la informática, predice que los seres humanos conseguirán la inmortalidad en ocho años. No, 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 al menos nosotros, capaz que los de Davos, alguno consiga transferir su mente a un modelo de lenguaje de estos de Open, ahí, qué sé yo, no sé, pero, pero ahí está una movida. Bajemos un poco a ver qué dice el hombre, el entusiasta. Dice la expansión en genética, nanotecnología y robótica permitiría crear pequeños robots que reparen células y tejidos dañados que se deterioran a medida que el cuerpo envejece, ¿no? Esto está dentro de una de las 147 predicciones sobre el futuro que ha hecho Ray Kurzweil, que según acá de la revista tiene un 86% de aciertos, ¿no? Dice que estamos llegando al momento de la singularidad, el punto teórico en el cual la inteligencia artificial supera a la humana lo que impacta en el rumbo de la evolución de la especie, ¿no? Y bueno, es continuar con esta idea transhumanista y demás. Ahora, si te parece, saliendo un poco del futuro, acá tenemos una realidad inmediata. Acá tenemos una situación que pasó hace apenas unos días, a ver, reviso la fecha, 31 de marzo, ¿no? Un belga que decide por propia voluntad pasar al otro plano tras hablar con un chatbot durante seis semanas. El bot se había convertido en su confidente, era como una adicción que tenía, que solo se retiraba por la mañana o por la noche, sin la que no podía vivir, confesó la viuda del belga este, que bueno, tomó esa decisión, no saber lo que fueron esos chats, pero lo importante, no siendo un chiste sobre esto, es que según la viuda, él le había reiterado en numerosas oportunidades al chat que iba a hacer lo que hizo. Entonces ahí viene el cuestionamiento, ¿por qué la inteligencia artificial no está capacitada para esto? Y bueno, regulemos cómo las autoridades tienen que monitorear las conversaciones para que cosas así no pasen y esto y lo otro. Sí, la inteligencia artificial le reporta a las autoridades de lo que estás hablando por tu seguridad. Habría que ver si existió el belga, igual no, pero bueno. Son esas notas bastante oportunas, ¿no? Cuando se empieza a discutir eso. Y acá tenemos la situación de Italia, ¿no? El primer país occidental en bloquear chat GPT justamente por cuestionamiento sobre el manejo de la privacidad de los datos, ¿no? Ahí tengo la información que la empresa ya estaba devolviendo a los usuarios italianos, estaba reembolsando los pagos del servicio plus y por el otro lado está negociando también con el gobierno italiano poner distintas características que requieran para poder permitir el uso de la herramienta en el país, ¿no? De cómo se podían, digamos, llegar a un consenso para que funcionara. Preocupaciones por la privacidad. Cuando nos... No. ¿Qué es esa palabra en este año, ¿no? Después de 2020 especialmente. ¿Qué es esa palabra después de 2012? Absolutamente. El concepto prisma. O sea, ¿qué novedad supone todo esto? Ninguna. Ah, el TikTok te espía. De ahí, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, ¿no? Por favor, por favor. Además, estamos hace más de una década ya al tanto de esto. La gente no le importa. En plural, en el fondo no nos importa. Hacés el balance, lamentablemente hacemos el balance y preferimos la comodidad que la privacidad. Y así estamos también. Con merecidos castigos en muchos sentidos. Bueno, ¿qué más tenemos, Nico? No, esto es para redondear el tema de la inteligencia artificial. Creo que hemos dado todo un pantallazo de las tendencias, las líneas argumentativas que van a empezar a salir por los medios tradicionales, mainstream, de acá a fin de año seguramente, pidiendo lo que decía Klaus, ¿no? Haciendo todo el cerco de control sobre la tecnología para cortar con la innovación, concentrar en empresas por económico mundial friendly y bueno, avanzar en mayor control, control y control y control sobre el ciudadano. Capaz lo puedan. Eso por lo menos hace que sea interesante la época en la que transitamos. Tal vez no lo logren, es lo que quieren, pero están tan molestos y cabreados porque todavía no han logrado concretarlo, realizarlo. Absolutamente. Yo siempre digo, viste, a la gente cuando comentan los videos míos y demás que me preguntan qué hacer y qué hacer y qué hacer. Yo siempre digo eso, que nos ha tocado para vivir el momento, la transición. Entonces, bueno, depende de lo que hagamos para dónde desemboca, pero es el momento más complejo, definitivamente. Y todavía hay ventanas de oportunidad y un final abierto. Bueno, Nico, comparten en todas sus redes y grupos, muy recomendado el documental sobre Bad Bunny, ha sido un gran esfuerzo tener que soportar al personaje, pero detrás de él una conjura impresionante que va desde la Venezuela chavista a las Open Society Foundations, a la campaña entre presidencial que enfrentó a Biden y a Trump en los Estados Unidos y se ramifica, se ramifica, toca España, toca muchos países, así que muy recomendado el video, compártanlo en todas sus redes y grupos. Al documental a este informe, agradecemos su contribución a través de Patreon, Bitcoin, Mercado Pago y la opción Unilete de YouTube para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible y nos veremos muy pronto. Muchas gracias, Nico, y no se olviden de visitar Terapia Liberal. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago. Gracias.